¡Es un escandado! No importa que me dure y que mi nombre censure por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga aunque no pare la lengua de alta sociedad Este río me suena, no se puede controlar Si yo no desprecio mi pecado, no dejaré de reclamar ¡Es un escandado! 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 ¡Oh, no, no, no! 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 ¡Oh, 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 no!